periodista oficialista de confilo rumbo a miami este programa insistimos en la necesidad de que verifique las informaciones que le llegan por las redes sociales debe ser una gemela no que alexander otaola se confundió y puso esta foto pensando el martes según confilo esta muchacha va a estar en el programa en un programa oficialista que representa la dictadura cubana ahí está el vídeo cuando van entrando a ver déjame verlo sí a ver ella sabe que la están persiguiendo porque va a que pela oye y se puso se puso pesada que se toca a otras ola casualmente cuando está hola anda de vacaciones creo que fue con la compañía go travel no creo que fue con esta compañía que esta compañía no anda buscando a ser artista con la bronca esa que se forma esta compañía en miami te lleva a vacacionar de verdad creo que esta ola se fue con esta compañía para allá para punta cana no sé si fue para punta cana o no sé para dónde así que llamen a go travel 305 305 52 75 si quieres viajar si vives en la ciudad de miami querés irte de vacaciones de verdad ahí está otra vez a ver pero maviza dime tú caballero pero qué pingas es esto esto como esta sinvergüenza porque esto es una jovencita pero una sinvergüenza va al estar en la habana haciendo un programa que representa la dictadura que habla le da voz a la dictadura y el fin de semana viene a miami a pasarse unos días y es capaz que viene para cuba hacer el programa el martes que pinga está pasando con este país cuál fue la orden de biden llenar esto de comunista aquí deben pasar a todos los comunistas y del envisa los del noticiero del envisa los del mini del envisa los de la farc cuál fue la orden directa de biden explícame dale visa de azcanel para que venga a miami al adversario a comerse algo ya esto lo último ya se jodió esta pinga ya que pinga está haciendo emigración hay una persona de emigración que me ve aquí pico que está pasando quiénes son estos hoy llegada el forlores usa alejandro quintana joven conductor del programa de radio rebelde otro más en forlores mero estaría atento al programa de confilo el martes a ver qué es lo que dicen pero si esto está confirmado vaya esto es un dale maceta ven el fin de semana vacacionar aquí mientras cubanos se están muriendo en la selva del darien y vira para tres lunas en el programa de confilo no 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 no